Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú, el Perú primero Estimados estudiantes, tengan muy buenas tardes. Una vez más nos encontramos en Aprendo en Casa con la básica alternativa. Hoy continuamos con la sesión de Aprendizaje número 39. Esta corresponde a las áreas de Comunicación y Desarrollo Personal y Ciudadano del primer grado del ciclo inicial. En esta ocasión desarrollaremos competencias comunicativas de comprensión y producción de textos. Utilizaremos palabras conocidas para escribir sobre cómo nuestros antepasados desarrollaron una tecnología propia. Esta sesión lleva por título Conocemos los recursos tecnológicos utilizados por nuestros antepasados. Presta atención a algunas recomendaciones antes de empezar. Ubícate en el lugar cómodo de siempre que te permite escuchar atentamente. No olvides tener a la mano una hoja de papel, un cuaderno, un lápiz y todas tus fichas léxicas. Ah, y lo más importante, invita a tus familiares que están en casa a escuchar contigo esta sesión. Estimados estudiantes, nos encontramos de nuevo a través de esta emisora radial para seguir aprendiendo. Estoy segura de que ya están atentos. Entonces, recordemos que en la sesión anterior conocimos algunos productos o recursos tecnológicos y los beneficios que podemos tener de ellos. Algunos de estos beneficios están relacionados con la mejora de los procesos de producción, así como el de comunicarnos cada vez mejor y obtener mayor información. Bien, seguro te estás preguntando. ¿Antes de estos inventos hubo otros? Realmente la actividad tecnológica como consecuencia de la curiosidad por modificar nuestro entorno y mejorar nuestras condiciones de vida es tan antigua como la humanidad. ¿Recuerdas si alguna vez escuchaste sobre algunas herramientas tecnológicas de nuestros antepasados o si alguno de estos aún se utilizan en la actualidad? ¿Entonces, crees que nuestros antepasados desarrollaron alguna tecnología? ¿Conoces algún producto de esta tecnología? ¿Cómo sabemos cuáles fueron los instrumentos que utilizaron nuestros antepasados? Nuestros antepasados diseñaron sus propias herramientas tecnológicas como medio para vivir. Ellos tuvieron que enfrentar diversas circunstancias, como defenderse del ataque de animales feroces o realizar la caza para alimentarse. Pero también crearon herramientas para cultivar y mejorar su agricultura. ¿Seguro quieres conocer qué productos o tecnologías se desarrollaron y cómo podemos saber sobre ellos? Para que el aprendizaje sea enriquecedor, quiero que participes de este espacio con tu familia. ¿Estás listo? Te invito a que cierres los ojos e imagines lo que vas escuchando. Luego deberás comentar qué te pareció. Ahora sí, ¿estamos listos? Ubicado a 45 minutos de la ciudad del Cusco y a 5 kilómetros del distrito de Pizac, en la comunidad campesina de Cuyo Chico, rodeado de un hermoso paisaje, se encuentra el Museo Rural Vivo Chaquitaglia. El Museo Chaquitaglia es un proyecto cultural de desarrollo comunitario que nace con el objetivo primordial de investigar, exponer y revalorar las herramientas agrícolas ancestrales, así como los diferentes productos andinos e instrumentos contables que usaron nuestros antepasados los incas y que hoy en día son utilizados en las comunidades del Cusco. Seguimos aquí en el salón del Kipu Camayo. Aquí quiero presentarles un instrumento de apoyo contable que los Kipu Camayo utilizaban para archivar su contabilidad en los Kipus. Bueno, esta es la Yupana. La Yupana, esta Yupana y tanto como el Kipu aparecen en los dibujos de Guamampo Mariela. Son los únicos registros que se tienen de la Yupana. Bueno, este fue el Abaco Inca o fue la Calculadora Inca. Bueno, aquí podemos apreciar nuestra colección de Chaquitaglias, tanto antiguas como los que se han hecho hace como cinco años atrás. Bueno, estas Chaquitaglias tienen diferentes formas como se puede apreciar aquí. ¿Por qué? Algunas son bien rectas y algunas son un poquito más, un poco curviadas. La razón es porque las que son curviadas se utilizan en zonas llanas, para que haya un mayor balance al momento de levantar la tierra. Y las que son rectas son para las laderas, porque ya no necesitas hacer mucha inclinación, cosa que te ayuda en lo que es el trabajo y en la cosecha, digo, en el sembrío y en la cosecha de los productos. También podemos ver unas Chaquitaglias muy peculiares, pequeñas y bien curviadas. Estas Chaquitaglias pertenecen a zonas llanas, altoandinas, que están sobre los 3.200 metros. ¿Consideras que escuchaste un cuento, una leyenda o una noticia? ¿Qué será? Muy bien. Si escuchamos con atención, podemos conversar con nuestra familia sobre la información recibida. Ahora, te pido que estés atento a estas preguntas. ¿Conoces qué tipo de texto escuchamos? Sí, es un relato informativo. Muy bien. Ahora, recordemos la información escuchada. ¿Cómo inicia el relato? Inicia presentando el Museo Chaquitaglia, el cual se encuentra en el departamento del Cusco. ¿De quién o de qué se habla principalmente? Se habla de la Chaquitaglia como herramienta ancestral de nuestros antepasados los Incas. ¿De qué otro instrumento se habla y para qué se utiliza? Se habla de un instrumento contable, llamada Yupana. Esta era una forma de apoyo en la contabilidad, como una especie de calculadora inca. ¿Por qué crees que fue importante para los Incas utilizar la Chaquitaglia? Fue importante porque este instrumento lo utilizaron para sembrar. Recordemos que la agricultura fue la actividad principal y base de toda la organización del Imperio Incaico. Esta actividad proveía de alimento necesario a todos los pobladores del Imperio. ¿Crees que esta información te ayudará a lograr aprendizajes con tu familia y comunidad? ¿Por qué? Seguro que sí, porque conociendo más sobre los productos tecnológicos de nuestros antepasados, podemos transmitir y valorar la importancia que tuvo en la economía de todo el Imperio Inca. Recordemos que la agricultura fue la fuente de todo el desarrollo de los pueblos y la Chaquitaglia fue el instrumento más importante para realizar esta actividad. Bien, entonces ampliaremos la información sobre la tecnología que utilizaron nuestros antepasados. Como ya escuchaste, gracias a las investigaciones se pudieron encontrar algunas herramientas de nuestros antepasados. Incluso, se elaboraron réplicas. Debemos mencionar que estas herramientas, en muchas comunidades andinas de nuestro país, todavía se siguen utilizando. Además, gracias a los instrumentos encontrados, representados en dibujos o recogidos a través de nuestra herencia oral, conocemos cómo eran sus lanzas, arcos, flechas, cuchillas y otros. Si es que aún no has escuchado sobre la Chaquitaglia, Rubén va a describir un poco más este instrumento. La Chaquitaglia, según la historiadora María Rostorovsky, en su libro Los Incas, dice que al ser una sociedad predominantemente agrícola, supieron aprovechar al máximo sus suelos, lo occidentado del terreno y las dificultades del clima, donde uno de sus logros tecnológicos fue la Chaquitaglia. Este fue un palo puntiagudo con una punta un tanto encorvada, que a veces era de piedra o de metal. En la parte baja tenía un pequeño palo transversal que iba muy sujetado, en la cual el agricultor apoyaba su pie para hundirlo en la tierra y luego hacer el surco. Importante dato el que nos compartió Rubén, ¿verdad? Entonces, también es importante decir que nuestros incas desarrollaron una tecnología única en el mundo para realizar construcciones y sistemas de riego, como los andenes y las cochas, que eran reservorios de agua natural. Recuerda que ellos, a través de sus formas de trabajo en la agricultura, construcción de sus casas o caminos, utilizaron distintos instrumentos que en su momento les sirvieron para satisfacer sus necesidades de vida. Una forma principal de trabajo era la minca. Esta era una labor colectiva de arado en las chacras, donde el instrumento utilizado por los hombres era la chaquitachya. La mujer también participaba en la actividad agrícola. Ella utilizaba herramientas de mano, más pequeñas, conocidas como raucana y la chira. Además, debemos encontrar una significancia a todas estas tecnologías propias que lograron nuestros pueblos. La tecnología del antiguo Perú también se desarrolló en las zonas amazónicas. Por ejemplo, aquí se trabajaron técnicas con instrumentos especiales para pintar, se consiguió elaborar tintes naturales y diseñar de una forma inigualable, considerando la herencia de su cosmovisión. Es preciso comentar que en todas estas formas de pintado y confección siempre estuvieron presentes las mujeres, teniendo así un papel fundamental en el desarrollo de diversas tecnologías. ¿Qué te parece si a partir de lo que escuchamos, dibujamos y colocamos el nombre de los recursos o productos tecnológicos que utilizaron nuestros antepasados? Bien, entonces, organicemos cuáles de ellos tendremos en cuenta. Ahora, planifiquemos nuestra producción a partir de estas preguntas. ¿Qué escribiremos? Escribiremos los nombres de algunos recursos o productos tecnológicos que utilizaron nuestros antepasados. ¿Para qué escribiremos? Para conocer un poco más sobre estos productos que utilizaron nuestros antepasados. ¿Quiénes leerán el texto que escribiremos? Nuestros familiares o amigos. ¿Qué debo tener en cuenta al escribir? Organizar mis ideas para escribir estos productos. Describir a través de dibujos el producto o recurso tecnológico de nuestros antepasados. Querido estudiante, en este espacio te pido que ubiques y construyas con tus fichas léxicas estas palabras que nos ayudarán a realizar nuestra producción. Para una mejor práctica, realizaremos una palmada al pronunciar cada sílaba. Escucha con atención. ¿Cómo empieza esta palabra? ¿Te has dado cuenta de que estas dos últimas palabras empiezan con la sílaba chá, chá y chí? ¿La repetimos? ¡Bien! Escucha con atención. Chá, quí, tac, ya. Chí, rá. ¿Seguro? Ya estás recordando. La hemos aprendido. Repásala. Muy bien. Recuerda tener a la mano las palabras construidas con tus fichas léxicas. Estas nos permitirán organizar nuestra producción. ¡Sí! ¡Empecemos! Seguro que te servirán para lograr este reto. Ahora, para realizar nuestros dibujos y sus nombres, tendremos en cuenta las palabras construidas. ¿Viste qué sencillo fue practicar con estas palabras? ¡Sí! Por eso, escucha con atención el orden que seguiremos para realizar nuestra producción. Primero, en una hoja de papel coloca el título Herramientas utilizadas por nuestros antepasados. Segundo, realiza cuatro dibujos sobre las herramientas que utilizaron nuestros antepasados. No te olvides distribuirlas uniformemente en la hoja. Puedes dibujar la chaquitagya, raucana, chira y un instrumento más que utilizaron nuestros antepasados. También, puedes investigarlos en tu comunidad, con tus parientes, amigos, en libro de tus hijos, en algún medio virtual y sin duda con tu profesor. Tercero, escribe en tiras de papel los nombres de las herramientas y luego pégalas según corresponda. No olvides que siempre puedes recurrir a tus fichas léxicas para ayudarte a escribir tu texto. Bien, ahora, manos a la obra. Empecemos a practicar la escritura de estas palabras. Luego, podrás realizarlo en una hoja, la cual guardarás en tu portafolio de evidencias o en tu folder. Escribe el primer borrador de tu texto. ¿Estás pronunciando las palabras antes de escribirlas? ¿Estás leyendo antes de escribirlas? ¡Vamos! ¡Revisa tu texto! ¿Ya lo revisaste? Si tienes algo que corregir, puedes hacerlo en este momento. ¡Bien! ¿Seguro? ¡Ya lo revisaste! Recuerda que las imágenes que pegarás o dibujarás deben expresar los usos y los beneficios del producto o recurso tecnológico que has escrito. ¿Qué te pareció esta experiencia? Después de haber construido esta nueva información, seguro que podrás dialogar con tu familia sobre qué instrumentos, productos o tecnología utilizaron nuestros antepasados. Escribe dos productos o herramientas que aún se siguen utilizando en nuestros días. buscar cuatro instrumentos o productos tecnológicos que utilices hoy en día. Estas deben contener la sílaba cha o chi. De esta forma estamos culminando la sesión de hoy. Antes, quiero que reflexiones y respondas las siguientes preguntas. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué es lo que te pareció más importante? ¿Cómo utilizarías esta información en tu vida diaria? ¿Qué más puedes aprender sobre este tema? ¡Bien! ¡Hemos terminado! Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la básica alternativa. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Esto es Aprendo en Casa Hoy quiero hablarles sobre la importancia de las emociones en nuestras vidas y cómo identificarlas. Las emociones son el motor de nuestras acciones y guían nuestra forma de relacionarnos con los demás. Por eso, los invitamos a descubrir cómo ser más conscientes de su mundo emocional. ¿Alguna vez les ha pasado que al sentirse estresadas o estresados han sentido dolor de cabeza o de estómago? Bueno, esas son algunas manifestaciones de nuestro cuerpo producto de las emociones que sentimos. Lo que sucede es que no somos conscientes de ellas pero si empezamos a prestarles más atención será más fácil identificar. Una vez que hayamos identificado la emoción le ponemos el nombre que mejor refleje lo que sentimos en ese momento. Por ejemplo, no es lo mismo sentir tristeza que sentir apatía. Si las emociones nos ganan y no son positivas es muy probable que actuemos de manera impulsiva y podamos dañarnos o dañar a otras personas física o emocionalmente. Por eso es tan importante identificarlas para luego poder manejarla. Por ejemplo, parar un rato y respirar lentamente para luego pensar con calma y actuar. Aprovechemos el momento que estamos viviendo para desarrollar y expandir nuestro mundo interior. Tenemos que pensar en la gran familia que somos como país. Con el apoyo de UNICEF Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero el Perú de Educación